¡Suscríbete al canal! No, un emisario Gamelock que resucitó al ogro que asesinó a Duncan y a el Rick Island Y al final del DLC, aquí está situado en esta especie de estatua, está situado el cuerpo del Rick Island Pero puedes decir si darle un entierro o si dejarlo ahí Nosotros le dimos un entierro y ahora lo que vamos a hacer es volver al campamento Por ahí Por aquí Ah, y que se me olvidó decirlo Conseguimos la daga de Duncan y la espada de Duncan Que si puedo se le voy a poner a Leliana los dos ítems Sí Le voy a poner los dos ítems, así que le tengo que subir la fuerza a 25 Vale Vamos, vámonos Que ya ha entrado, está bloqueada Así que tenemos que ir por ahí obligatoriamente Por donde vinimos Sí, vamos a ir por donde vinimos Nos vamos de vuelta al campamento Ay No, no nos vamos a ir por aquí No nos vamos a ir por aquí La tierra que viene de él, la color de su cabello, estos son más allá de su control. No lo elegimos, simplemente somos. ¿Pueden? Vamos a ver. Sten, amigo mío, ¿qué te puedes equipar? Cota de maya pesada, coraza de sangre de dragón, no te puedes equipar nada. El perro, el perro que sí que tengo cosas. Arrones de fuego, para saca, para saca. Alistar, hasta que no tenga suficiente fuerza. 36 de fuerza, ¿cuánta fuerza tiene? Tiene 25. Sí, voy a tener que estar cargando. Hasta que no consiga algún sitio para guardar, voy a tener que estar cargando el traje de Kylan entero. A ver, después he dejado una... Al momento voy a vender unas cosillas. Vale. A ver, daga afuera. Botas de cota de maya, cota de maya, armadura de escamas, cota de maya, cota de maya pesada. Voy a vender. Escudo redondo, escudo pequeño, escudo pequeño, escudo de Kylan, este se queda. Escudo de pináculo, así los voy a vender. Escudo de templario. Fuera, tónica de morrigan, es una mierda, chasing fuera, capilla, fuera. Fuera, fuera. No me sirve, no me sirve. No me sirve. No me sirve. Esta es la armadura especial de la liana. Vale Pues la misión que vamos a hacer ahora Va a ser la de Pico del Soldado Vamos a ir para Pico del Soldado Así que vamos al lío Alistar Eliana Morre ¿Dónde está? Pico del Soldado A recuperar el castillo antiguo de los guardas grises Uno de los castillos que tenían Los guardas grises en Ferelden Ahí está Nuestro castillito ¡Qué fortaleza! Te dije que la mapa nos llevaría a través de los túneles No me creerías si te dijiste No me perdí, es solo que la mapa se salió ¡Bah! Estamos aquí Así que te seguiré a cerca De una distancia Este lugar tiene la muerte de la muerte Espero que haya problemas encima Ya estamos en Pico del Soldado Se llevan como el culo Como el culo Y le llegue a poner a Alistar la espada de Duncan Ahí la espada de sí Se la llegue a poner ¡Bah! ¡Oh! Aquí hay business Seguro ¿What? ¡Bah! 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 Un loco El mundo está lleno de misterios, amigo Hay una estatuilla Hay muchos cadáveres Hay muchos cadáveres Ojo 하고 Hay business y no Por detrás Han revivido por detrás Creo que me voy a cargar a estos tíos Pues nada Engendro de Tenebrosos Guarda Maestro Esplorador A ver, Esqueleto de Guarda Esqueleto de Arlan Bueno, me voy a cargar a este Me voy a cargar a este Primero No empiezan a revivir todos, ¿sabes? Ballesta de Guarda Antigua Ball Y virotes franijas Por aquí hay algo No, no hay nada Vámonos pa' dentro Hay pico de soldado A ver qué hay Dentro del castillo A ver qué ha salido No hay nada 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 No voy al Me van a dejar A ver qué ha salido Aquí y ahora, en estos hallos de halls, donde generaciones de nuestros hermanos Estaban vigilados contra Darkspawn y la maldad El Capitán Melo, el negro, el director Leer, López Lanzasillas y Jason Arco Largo Madre mía tío, cuántas guardas Que sí, hasta luego Pasadilla Vale, ahorro al arcano Si debilitas al más fuerte, todos se van al garrete Uéh Ueh ¡Un otro batallero! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Monteletos de escamos! ¡Casquito malo! ¡Aquí está! ¡Y a la escarcha! ¡Tiene una nota! Madre mía, tío mío, montando guardia y todo, ¿sabes? Los esqueletos Profesionalidad, joder Montando guardia y todo, macho ¡Es buenísimo! Tío, ¿en serio también? ¡Ah! Me lo bloqueo Otros más Más de cobrado Esto debe ser dicho. ¿Qué importa? Estamos muertos. Una gran rebelión tan cerca. Y para morir aquí, una nación. Nunca deberíamos haberlo hecho. Los hordes no deben oponer a los reyes y princes. ¿Deberíamos estar al lado? Algo pasó aquí. ¿Un otro? ¿Rebellión? ¿Qué es esto de una rebelión? Si solo el libro no fuera quemado. Solo esperamos. Qué rebelión, macho. No me suena. Esto debe ser suficiente. Aquí en pico de soldados se lió pardísimo. Pero pardísimo. Madre mía. Pero faltaba ya el velo. Madre mía, mira, mira, el velo. Flipas. Se lió pardísimo aquí. ¿A veron un portal del velo para invocar demonios para ayudar? ¿Utilizaron? ¿Utilizaron magia de sangre para invocar a bichos para proteger el pico de soldado? ¿Qué? Los hombres del rey parece que atacaron al pico de soldado, a los guardas. Y luego los demonios se volvieron en contra de ellos. Ahora, tu alma es mi, Avanas. Acolytes. Retreat ahora. La batalla está perdida. ¡Avanas! ¿Qué pasó? Oh no, más luchas. Se ve que invocaron a... A... Con magia de sangre a demonios para que ayudaran en la lucha contra el rey. Pero el demonio era demasiado poderoso. Y se liberó. Vale. A los pequeñajos. Ahora, ahora, bukake. Bukake... Yo me cargo a los pequeñajos. Madre mía. Eso cae rápido. Lo que pasa es que no nos da tiempo. Ah, pues sí. Toma. A ver, aquí lo está diciendo Levi. Claro. Es que los guardas grises no tienen nada en contra de la magia de sangre. Bueno, en contra... A ver... No es que digamos que no estén en contra de la magia de sangre, sino que toda ayuda es... Bien... 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 O sea, bien recibida. Toda ayuda es bien recibida para los guardas grises. Entonces... No se van a negar. No se van a negar. Ostia. Es que tu flipas. Claro, llegas aquí y te está invadiendo el ejército del rey que tienes. Si tu... Es que no se. Si tienes un mago que te puede utilizar magia de sangre. Bueno, ese lado se está bien peor. Si tienes un mago que te puede utilizar magia de sangre. Y puedes invocar a los demonios. Y estas en las ultimas... No se. Alguna ayudita te vendrá bien. Pero es que aun así es demasiado heavy invocar mag... O sea, utilizar magia de sangre. Pero me da el fraco eso. Ostia. What the fuck? Esa es la comandante, no? Ostia. Demonio. Entonces... Quédate de todo el enemigo ahí. ¿Vale-se le ha dado con ti? Con esta idea, al tal vez! Es que esta? Estas represent ROB al tendon boy... What? Sofía! All esto lei no hará получить a general. Sofía... Quédate aquí. Yo tiene que crecer. No, 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 no. Ella es comida para esto. No más, no menos. Demasiado de... No me trato bien. No me llevo bien todos los demonios. Posicionamiento y al ataque. ¡Uhú! Botas de comandante de los guardas. El conjunto completo. Creo que al alistarle vendrá bien. Tío, en serio... Madre mía, le falta uno de fuerza. En serio. ¡Qué asco! ¡Ay! Ahí va. Espérate, 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 espérate. A ver, ¿dónde está? Madre mía. Vale, falló en la desactivación. Vale, ahora ya podéis atacar. Ahora ya. Lo primero hay que despejar el camino. ¿Ya lo he llenado? La bola. Vale, fuerza. Necesitaba 25 para la espada de Duncan. Así que se lo voy a poner ya. Unificaciones, ataque y defensa. Vamos acá. Y ahora que ya puede llevar la espada de Duncan... Se la voy a poner. Vale. Las espadas de Duncan. Corre de Avernus. Avernus es el mago de sangre. Bueno, el mago... Compañero de Sofía. No, 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 no. Como deseas. A ver. He ya pasado un teguazo de un mago. A ver, nos desconexen experimentos con la letra Sud en Tai Púlcara. Day 32. El sujeto no está respondiendo a los estímulos. Testar el nivel de dolor no ha descubierto nada. Solo tres sujetos están restos. Day 82. Si solo pudiera reproducir la semana extraordinaria. Electricidad es solo un católico. El sangre es la clave. Day 97. Energía y el sangre. Aplicaciones repetidas han duplicado los resultados. Conjecduro que el suceso puede ser induzado alquímicamente. Pero no hay más sujetos. Si solo hubiera uno más o una docenta de cosas que pudiera hacer. Este se está pillado en la cabeza. El Avernus. Este se está pillado en la cabeza. El Avernus. Promete desatar el potencial oculto de la sangre contaminada que viviste en la iniciación. A ver. Espérate. Que primero quiero hacer una cosa. Primero quiero hacer una cosa. Guardamos. Vale. Continuar. Te ves en contenido el frasco. A ver qué pasa. El dolor te contrae el cuerpo y hay poderes sobrevivir un artismo de entendimiento. Tienes que hacer sus nuevas actitudes. Uli. Nuevas actitudes. A ver. Poder de la sangre. Tránsito oscuro. Pasivo. El picar recorre el poder de la sangre contaminada para volverse al masajismo. A ver si comiera la pieza de la autista. Se gira y se le más capaz de quema. Ah, no, no es pasiva. Fier infectado. La sangre picar no... No, 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 no. El personaje tiene una vez y una vez y una vez y una vez determinada por la tributo astucia. Para que a mí se usara mi arma continua a la salud. Me parece un sostenido. Sí, es un sostenido. No hay nada más. Oh, a Vernus. Madre mía, está demacrado. Está demacrado el pobre. Quiero agradecer por esta bienvenida, pero temporada, imágenes. Solo solo. Solo solo un tiempo. Solo solo un poco tiempo. Cuidado. Este... Este hombre ha habido en las cosas que permiten por el creyente. Puede parecer frío, pero no confiar en él. Así que el creyente te dijo eso, ¿no? Los hombres cortados han permiten mi investigación, no cualquier dió. Ciencias. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué es tu intento? ¿Qué es tu intento? Agreed. Esto debe ser la primera prioridad. La única prioridad. ¿A qué preguntas, me parece? ¿Tú preguntar? ¿Qué utiliza la historia, señor? El pueblo de Irlanda está muy muerto, como todos nuestros co-conspiradores nobles y la gran rebelión. El cuerpo de Sofia puede caminar y hablar, pero también no es más. Él ha reído con miedo y desgracia, su tránsito noblea contra noblea en una batalla terrible. Nosotros pensamos a él un monstruo. Hemos reunido a los enemigos para rebelar. Pero el riesgo de años ha abandonado nuestra falla, ¿no? Se parece tan precioso, entonces. Pero el rey vive en el camino. Muchos mouths para ser quietos. Incluso la sorcería solo puede ir tan lejos. Así que nos encontramos con Tyrn Cúzlund. Con él en nuestro lado, tuvimos una oportunidad de victoria. En el lado, la guardia de la rey embrujó nos. Commander Dryden y yo no me escapa. ¿Es eso? Lleguiste muchos compañeros de familiares ese día. Víjame la cabeza en la mesa de reunión. Con una caza en su boca. Irlandos, butchers, no doubt, la caza de los cuáles de los cuáles para hacerlos pliables. ¿Este tío está pillado en la cabeza? Este tío está pillado en la cabeza Desde un guardón, eso significa algo tan cansado, tan viejo Déjame hacer mis errores Déjame limpiar este lugar Luego... Luego... Voy a aceptar cualquier justicia que piensas que me pierdas Ella dio la orden? No, no... Mejoría de los demonios. Solo debajo de los guardones puede hacer una investigación mágica continuar. Una oportunidad de descubrir los secretos antiguos Tevinteres. Chantres dicen que se convocan a los magos para mantenerlos malos. ¿Y cómo sabes? Están correctos. Sua confianza te haría un montón de cosas por pequeños. Así es. Mi única solicitud Es decir que la justicia o la vergüenza te llevan, resta en la mano hasta que los demonios se sientan. Eso lo harán para ahora. Tenemos que ir a la gran sala. Ahí voy a reparar los malos que he causado hace mucho tiempo. Hay un peligro. Los demonios nos luchan cada paso del camino. Ven. Vamos. Vale. Pues ya sabemos lo que pasó. Que se ve el que controlaba estas tierras o algo así. Uno de los reyes controlaba estas tierras. Controlaba de manera negativa. O sea, en plan con amenazas y con venenos y con... persuasión y toda la pesca. Y claro, los guardados dijeron hasta que ha llegado y se rebelaron. Y se ve que también estuvo familia de los Coastlands, o sea, familia de la... de nuestro personaje. Y por eso hicieron la rebelión. ¿Qué hago ahora? Ok. Vale, vale. Al lío. Vale, hay que proteger al... a este. A la verdad. Al lío. Porque me está haciendo irme para allá. No lo entiendo. Se atacó a distancia. ¡Ah! ¡Cabrón! Vale. Espectro de la ceniza es mío. Joder, macho. ¿Y eso? ¡Eh, eh, eh! ¿Y esas técnicas coreanas? ¿Y esas habilidades coreanas, macho? ¿Qué me dices? No es mía, tío. No sabías coreanas ahí, de juego y de todo, ¿sabes? ¡Buah! El último. Este ya... estamos hablando de cosas mayores. que no es tan difícil. Que sea. No, no, no. 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 Necesito esta de fragmentación Tiro crítico Buah, casi que me voy a poner esa A vernos Lo dejamos Claro, vamos a utilizar sus conocimientos de manera buena Calla de perro Gracias por esto, Warden Ya lo ha hecho, Warden El pecado de perro es seguro El pecado de perro es seguro Este viejo de Avernus Debería el galo, si te preguntes Pero la gente hará cosas que se le hacen para sobrevivir Pero si se hace el trabajo correcto No hay una investigación Sin los sacrificios Y la magia de sangre Y todo Tal vez lo haré algo Pero no hay pruebas Para recuperar mi familia Bueno, gracias, Warden Por tanto tiempo Estaba enfocada en el pasado En respuestas Pero creo que sería mejor No hay un poco de que me quedase en casa No hay un poco de que me quedo en casa No hay nada Es decir, que estaba en casa Pero no hay nada En la misma Es decir, que debería empezar a aplicar mi negocio Un buen lugar para instalar armas de negocio. Tú, por supuesto, podrás obtener un descuento considerable. Parece que estamos listos aquí. Una invasión demonícica, una base de guardia segura y rescatada. Nos hacemos buen trabajo. Vamos a sellar. A poner cobertura con el escudo. Jugar. Alistar. Inventario. Alistar. Guantes de comandante de los guardas. Armada de comandante de los guardas. Y botas de comandante de los guardas. Bonificación por conjunto completo. Vamos a inspeccionar. Cuando se combina con botas de corazón y guantes de comandante de los guardas, el personaje tiene una bonificación a la salud y costa menos activos los hechizos y talentos. Vale, guay, guay, guay. Eso está bien. Vale. Ya lo tenemos equipado alistar. Vamos a ir para afuera. Eh. El demonio del deseo se tiene algo. Oh, tres monedas de oro. Wow, ahora hay que salir. Afuera, afuera. A la entrada. Si todo lo demás falla, apunta a los ojos. Jajaja. Pues vamos a volver al campamento. Perfecto. Pico de soldado completado. Bueno, la historia... Queda una pista. La conseguiremos más tarde. Vamos a volver al campamento. Y vamos a dejarlo por ahí. Bueno, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado. Que lo votéis me gusta favoritos. Suscribíos al canal si no lo estáis. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Bueno, vamos a dejarlo. Ya. No.